Romy Díaz Tengo una urgencia de amor, quiero que venga enseguida Te mando la ubicación, ven a salvarme la vida Me está matando tu ausencia, las ganas de estar contigo Necesito de emergencia que venga a darme cariño Llevo tres días en la cama y ardo en llamas por ti No lo dejes pa' mañana porque me puedo morir Venga a traerme tu amor que es cosa de vida o muerte Me va a matar el dolor si es que no llego a tenerte Nadie se muere de amor Es lo que dice la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!